Buen día Mayela, ¿cómo has estado el día de hoy? Muy bien. ¿Estás cerca? No estás cerca, de hecho se ve lejos. Se besa casi con una mini cabecita. Tú, Paula de León, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien, no me agrade. Después de almorzar, ¿cómo te sientes? ¿Tu estómago cómo se siente? ¿Feliz? Y a uno al muerto. ¿Tu estómago se siente triste entonces? A uno despierta. Y tú, pequeño, no, reina. No me acocha, hazle cuevas. Ay, me está triste. Ay, también me está triste su estómago. Yo te comoco, me acoge. ¿Recuerdas, Michelle? ¿Por qué no le abrazo sola? Pero un momento conmovedor. Tengo fotos. ¿Qué excusa? Igual Titanic, ¿no? Bueno, me grabaré. Ah, sí, estoy triste porque... No me gusta de mí. ¿Por qué? ¿Por qué no retenes no van al cielo? Porque se los come el gato volado. Buen día, compañera Natalie. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Eh? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Buen día, señor. Buen día, señor. David, ¿podrías contar un chiste? Sí, directo de aquí. ¿Estás bien? ¿No sabes un chiste? A mí no me salió. ¿Es un chiste? No te ves. No te ves. No te ves. No te ves. Bueno, bueno, perreado. Vean, vean, vean la reacción de Paula. Bueno, es como... El día de hoy te estoy brindando. Un día los van. Dígalo. Vaya, ¿cómo te la sentamos? Señor, no sé saber con chiste. Es que... No. Es mi amigo, ¿verdad? ¿Es mi amigo? Sí. Ay, que tú no tengas amigo, David. No, es mi problema. Ya me amanece. Es que te ves purísimo. No, ¿por qué lo quieres? No, ¿por qué lo quieres? No, yo quiero un chiste. ¿Por qué? Para que quieras.